¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos Bueno, esta es una de las misiones que vamos a hacer Que está camino de las gestas que vamos a hacer De las olimpiadas Que se llamaba del último DLC que han metido Las historias ocultas de Grecia Así que vamos a ver Vamos a empezar con ellas ¿Estás actuando en otra obra? Car... Cal... ¡Casandra! La amiga de Aristófanes Y Mía también Sin tu ayuda no habría llegado tan lejos Imagino que si no te llego a sacar Todavía estarías en esa taberna ¡En el suelo! A Tespis se le ocurrió la brillante idea De representar una obra en esta ciudad Su reputación como actor es buena Y pensé que sería un éxito Empiezo a creer que me equivocaba No, no Lo tengo todo controlado Tú preocúpate de vender entradas Mi querida rodante Y mi amiga Casandra se preocupará de todo lo demás Vamos Te aseguro que no tengo ni idea de teatro No seas tan modesta Será recordada como la heroína que convirtió Leónidas y sus 300 espartanos En la obra del siglo ¿La obra trata del rey Leónidas? Pues mi familia Tu familia puede venir, claro Seguro que se sienten orgullosos de ti Tú ayúdame a contar la gloriosa historia del héroe Venga, vamos a darle duro al teatro Ayudaré a Tespis a montar la obra La historia de Leónidas debe ser contada Muy bien Espero que estés a la altura Vas a flipar ¿Qué debo hacer? Traer vino Para mí no Para el público ¿Crees que los asistentes no escucharán la historia de Leónidas si no están borrachos? Borrachos no Solo un poco receptivos ¿Dónde encontraba vino? ¿Dónde escondes el vino? Ya no lo tengo Un comandante del ejército local requirió requisar Oye, tengo que poner eso en el guión El comandante persa requirió requisar los barriles Eso es Entonces voy a tener que re-requisarlos ¿Dónde está ese comandante? Se quedó con el vino caro Y dejó el resto para sus soldados Un público corriente se daría por satisfecho con el más barato Pero si servimos el mejor Llegaremos a una audiencia más sofisticada Costará más conseguirlo Pero valdrá la pena Tú y yo nos entendemos Cuanto mejor es el vino, más generosa es la gente Vamos ¿Dónde pongo otro vino? Son entonces los lugares donde guardan el vino La mayoría está en el establo de Ares Pero lo bueno está en el fuerte del demiurgo Yo me encargaré de todo A por el vino pues Vale, ¿dónde está? El fuerte del demiurgo es este Ok Y el vinito es este Y en vez de dar toda esta paliza Lo que vamos a hacer es Nos vamos un viaje rapidito Y llegamos Vale, pues ni tan mal Ale, para abajo Ok, ya tenemos que trepar hasta arriba Bueno, pues nada mal, ¿no? O sea que tengo que trincarles el vino Vale, 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 vale De demiurgo Has quitado el vino de mi próxima obra ¿Qué quiere verlo ya, Icaro? Espérate que llegue, hombre, Icaro Espérate a que llegue, Icaro No seas impaciente Venga, vamos, Icaro Venga, muéstramelo Ahí está Eso es, venga Vamos, Icaro Vale, vamos a ver Vamos a ver dónde está el vino Porque, claro Aquí está el regente de la ciudad Con lo que viene a ser Que nos van a poner la vida Un poquito difícil Debería estar el vino bueno Si los oficiales No se lo han bebido aún Bueno Comprobémoslo, Casandra Comprobémoslo A ver Icaro Ahora sí Que ya tienes ahí un pago Ahí Muéstrame a la gente Muéstrame a la gente Esa es la buena Esa es la buena ¿Cómo suenan, eh? Son como palomitas Pop, 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 pop Ahí estamos Vale, o sea que está en la primera casa Con lo cual No va mal la cosa Vale Si está en la primera casa Espera, espera, espera Calma, calma, calma Que han avisado A todo cristo ya, tío Bueno Pues a ver Darme un momento Icaro, entreterles No puedo interactuar Si estoy en conflicto Vaya, hombre A ver Uy, la que se ha liado aquí, ¿no? Ojo, 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 ojo No salgo de aquí No salgo de aquí Vamos Tira para arriba Vamos Vamos, Casandra No llegamos No llegamos No llegamos Uy La que se ha liado en un momento, ¿no? Pero ¿cuándo ha pasado todo esto? Vale Si parece un enjambre A ver Vamos A calmarnos Vamos A calmarnos De relax Lo primero que me suma la vida a tope Eso es lo primero En segundo lugar Nos vamos a colar como si no hubiese un mañana He querido entrar por abajo Para hacerlo más rápido Y agüita, ¿eh? En un momento lo que ha pasado Podría estar en cualquier parte No bajéis la guardia Vale, doro, chaval La que se ha liado Ya estamos Si no me ha visto No me ha visto No le ha dado tiempo Me la he cargado antes Ahí dio Madre mía Madre mía, chaval Y si me meto contra todos a saco En plan Soy la hostia Vamos a irnos de aquí al lado ¿Quién me ha visto? Uh, que viene otro mercenario por ahí Vale, vamos a ver Esa es la buena Con calma y tranquilidad ¿Vale? Calma y tranquilidad Madre mía Es que no voy a entrar ahí Sin que me vean Ni de coña ¿Quién me ha visto? ¿En serio? Pues no Bueno Pues nada A ver, lo primero Espera Fuera escudo Venga Si me voy a enfrentar A dos co... Madre mía Esto va a ser difícil A ver Y vas a darle a más parguela Díguese, Cassandra Eres una grande Vale Esa es buena ¿Por qué me has dado? Si le estoy pegando al otro Madre mía, chaval Estas que no Estas que no Ni de coña Ni de coña Vale Pues vamos a hacer esto Tranquilamente Sin que nos pillen Con calma Con tranquilidad Con la buena, Cassandra Esa es la buena Subir Y salir Así Sin que nos vean ¿Verdad? Anda tío Para adentro Para ahí Hay un huevo de gente Pero yo creo que lo puedo hacer Sin que me vean ¿No? Uf No veía nada Loco Pero huele fatal Voy a probarlo Sabia pis de caballo Esto no lo podemos servir Tiene que haber algo mejor cerca Vale Ya que estamos aquí Ay Que se me ha quemado sin querer Altenas va a tardar En recuperarse de esta Calma, calma Calma Calma, bicho Vale Vamos a hacer una cosa En primer lugar Vamos a encontrar El vino bueno ¿Vale? Dice Tiene que haber algo mejor Vale O sea que tenemos Ese de ahí Madre mía ¿Y dónde encuentro algo mejor? ¿Aquí, loco? ¿Me marcas algo o no? ¿No? Bueno Tendremos que hacer Por encontrar algo mejor ¿Qué ha sido eso? Tira para adentro Carac Tengo que salir de aquí Como sea Pero capa chao Capa chao ¿Dónde está? Tengo que cargarme al otro ¿Vale? A este primero Vale Esa es la buena No, 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 no Que no me puede No me puede pillar Hombre Ya está Ya se ha liado ¿No? Ya se ha liado Pues nada Por pronto se me lía ¿Vas a dar la alarma? ¿Que vas a dar la qué? Vamos a dar tú la alarma A mi Venga Por este ya Carac Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena Todo en silencio Bueno Pues ni tan mal ¿No? Vámonos de ahí Vamos para arriba Que tengo que encontrar Zona de exploración A ver Cazándola Sube hija ¿Por qué viene? ¿Por qué viene? Si nadie la ha llamado No Oh ¿Cazandra? ¿Vas a darle ahí un pesco Pescozón en el aire ¿Cazandra? Dale duro Dale duro ¡Cazandra! Vamos ¡Cazandra! Que la hemos quitado Más de la mitad de la vida Eso no se lo esperaba Ni él Vamos ¡Cazandra! Dale, dale ¡Le tenemos! ¡Le tenemos! ¡Cazandra! ¡Le tenemos! ¡Un por el golpe en más! Pues rápido Ya está Ya me han pillado ¡Ya está! ¡Uf! ¿Por qué no te puedo asesinar? ¿Cuántos tiros tres juntos? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Es la buena! ¡Es la buena! ¡Espera! ¡Espera! ¡Crack! ¡Ahora! ¡Os doy a los tres! ¿No? ¡No se aleje! ¡No se aleje! ¡Acercaros! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esa es la buena! Quietos, quietos, quietos ¡Que os animáis! ¡Me venís de uno en uno! ¡Y va bien la cosa! ¿Vale? ¿Qué estás esperando a que te riente? ¡Pues venga ahí! ¡Fíjate protegido! ¿He fallado? ¡Qué lástima, macho! Si me voy viniendo así de uno en uno Como el que no quiere la cosa No va mal A ver, y ahora dime ¿Por qué he fallado antes? ¿Por qué se mueve justo, tío? No lo entiendo Nada, es que no lo doy Pues no lo parece, crack A ver si sale Crack No sabías dónde estaba Pues no lo parecía Bueno, pues no va mala cosa, ¿no? No va mala cosa ¡Quieto, quieto! Que sales antes de tiempo Y la liamos, Cassandra Ahí está Ahí está Ahora sí que nadie me vea Trinco eso por aquí Trinco esto por aquí Y en algún lugar Me tendrán que dar vinillo, ¿no? Esa es la buena Esa es la buena Que sale toda aquí Vamos Que no vamos a hacer Todo el campamento Este solo por encontrar el vino, loco Así somos Nos vamos a hacer Todo el campamento Solo por encontrar vino Agachada, Cassandra Agachada Venga, rápidamente Cofre Te vienen por ahí Ala, sigue No, nada por aquí Nada por allá Y Caro tampoco me ha mostrado nada Así que Seguimos buscando Nada por aquí Nada por allá Vamos a hacer esto rápido Cruzamos por aquí Seguimos por aquí Y seguimos avanzando De gratis Para arriba Por ahí no, Cassandra Por ahí no Ven, cárgatelo De una, ¿eh? Bueno, por de dos Si de una no De dos sí Para esos tres Vale Vale Ni tan mal, ¿no? Acepto el campamento Easy Sin encontrar Lo que tengo que hacer Otro más Nada De tranqui De tranqui Por la vida Es que no me pone Que busque en otro sitio El vino, ¿no? Vale, o sea Que me estoy haciendo Todo el campamento Y tengo que ir a otro sitio ¿No? ¡Qué guay! Pues nos vamos de aquí, ¿no? ¿Qué nos queda del campamento? Uf, qué poquito nos queda Pero vamos a irnos de aquí No, no, no vamos a liarla más Vale, vamos a ver Pues nada He hecho medio campamento De gratis ¿A dónde tengo que ir, loco? ¡Vamos, fobos! Pues me he hecho medio campamento Pensando que tenía que buscar Más cosas ahí Y resulta que no El vino que tengo que buscar Está allí Pues nada Nos vamos De una Medio campamento Que me he hecho Sin que me vean, loco Vamos Un tronquito en el suelo Vale, otro campamento Pero este más chiquitillo Esto ya es otra cosa Bueno, pues busquemos Cassandra A ver, venga Un tipo ahí Otro ahí Vale, eso para destrozar La vida Eso por ahí Y ya está, ¿no? Vale, uno fuera Ese que está de rodillas No tiene pinta de atacarnos Vale, bonito Vale, bonito Mal, ¿no? Hay que liberarte, ¿no? ¿No? Sorpresa A ver, gratis No, 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 no Ojo, la palma Pobrecillo ¿Cómo sabía que estaba aquí? ¿Me lo puedes explicar? No, el que no va a salir de aquí eres tú No sé si lo sabes Pero la que me arda en un momento, ¿no? Yo también sé pegar así, ¿qué pasa? Vamos, crack Acabemos con esto, que vienen más A ver, ¿dónde vas tú? Tan grande como eres y con escudos Hay que tener cuidado con esta gente de los hachas Le pegan Muy fuerte ¿Quién está con el arco? Ahí te mueras con el veneno ¿Quién va me estando con el arco? A ver Ahí está, sin problemas A ver Uy, fallado Qué lástima ¿Se ha pirado? Vale, pensaba que venía para acá Pero se ha pirado Pues nada, seguimos Seguimos Por aquí tendría que ir flechas por el suelo o por un tubo, ¿no? Ah, para arriba, venga Vamos Vale, esto lo hemos completado La cuestión es ¿Dónde está lo que buscamos? No tengo más sitios donde buscar, ¿no? Que lea la invitación y mi inventario Que he robado Que he robado Los ladrones han saltado a la aldea Ha robado su botín mientras dormían Y lo he escondido fuera del campamento Esparta necesita suministros Vale, eso por un lado Fuera del poblado Vale, vale, vale Los que aprecéis Las sutiles cualidades del vino Podéis reuniros con nosotros En el almacén subterráneo Para realizar una cata Ni pío a los oficiales Ojito ahí, ¿eh? Ojito ahí Es decir Si no, se me queda pillado Es decir Que se han llevado Vamos, crack Se me han llevado el vino Aquí dentro Vale, vale Bueno, de vueltas Que me están haciendo dar Para el vino, loco Vale, vamos a irnos de aquí Ya que tenemos esto hecho Antes vamos a quitarle La vida a esto Jo, ¿por qué no lo has asesinado? No he entendido eso Casandra en esa parte Quítale eso Para que tengamos que poder Hacerle ataques simples Mucho cuidado con sus ataques Mucho cuidado con sus ataques Vamos a seguir dándole Como si no hubiese un mañana A ver, dejadme Que le voy a quitar la vida a esta persona Luego me juego con vosotros Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Esa es la buena Un combustible Casandra A ver Dale, está el escudo Le pegas al otro No le pego Bueno, no pasa nada Ahora sí He cubierto ahí un poco raro Que no me des con veneno Que ya te doy yo con veneno Vale, ah, hombre Casandra A ese no A ese no Es que no estoy más que estorbar Toma, hombre Venga, hasta luego, crack ¿Y tú qué? Otro pesado Otro pesado Y no me dejarán irme de aquí Pues nada Venga A ver ¿Queréis dejarme Que me vaya? Aquí viene otro Espérate que viene otro A ver Estás que me vas a dar con eso ¿Sabes? ¿Cómo me vas a dar con eso? Si te estaba golpeando Ah, no voy a empezar ni a darme Anda Uf, qué buena esa Y esa te ha gustado, eh Uy, esa no la ha visto Ni venir, loco Uy No seré yo El que más te está esquivando Uy, cómo esquivo, loco Madre mía Esa es buena Pero mira Contraataque, crack Y ahora la última Venga ¿Alguien más quiere venir a por mí? Gracias Hasta luego Buen viaje a todos Nada De tranquis, eh Vamos a ir con este caballo Eh, no Venga, santa Ojo Le ponía zona de exploración Pero por qué me pone zona de exploración Si ya he buscado el vino Y he encontrado la carta Y me ha dicho dónde estaba Déjate de zona de exploración Y de leches Casandra, hija Déjate de subirte Porque sube el caballito Venga Vámonos Casandra Vámonos Vamos a por la cata espectacular de vino Que va a hacer esta gente Ush Me he equivocado de botón Vea Dejaos de miel Dejaos de historias Un momento A ver Señores catadores de vino gratuito El vino es mío Ahí estamos Ahora sí ¿Ves? A ver que antes no Ahora sí Vámonos No quiero que me veas aquí Vámonos Ojo Están vistas aquí La ha palmao La ha palmao La ha palmao Tengo que transportar El vino ¿En serio? ¿Qué me disparas? Cosas de disparar Va por ahí Un leopardillo Ah que está ahí abajo Vale, vale, vale A ver crack Tengo que transportar El vino ¿Vale? Si me haces el favor De dejarme en paz Un ratillo O un mes ¿Sabes? Bueno, pues muérete Con el vino Te muevas, hombre Ahí Vale Pues transportemos El vino Vámonos 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 ¿Y mi caballo? Uh, oricalco Como de ver oricalco ¿Dónde está el vino? Madre mía Que se ha caído rodando El vino Bueno, pues nada Vamos andando Total que son 245 metros Para nosotros Aunque si Me llevas Vamos más rápido No puedo subir Ni puedo montártelo Pues nada A mano Hay que llevarla a mano Se lleva a mano Vale Nota No recoger nada Por el camino No puedes Estás transportando Vino Estás muy tonto Ya vendría a reventarnos La vida Ya traigo el vino Espera Que tengo que despejar Espera Hombre Madre mía ¿Qué ha pasado aquí, loco? En un momento dado A ver, tú y yo Vamos a ver Oh, vaya poco En carrera Que maldado Me han matado Un flitazo Qué bueno Vale Ya hemos acabado Venga Relaje Relaje la música Venga Relaje el panorama ¿Ya? ¿Sí? ¿Todos con calma? No Si no me ha dejado guardar No puedo A ver si me escondo aquí Ya pues Se calma Pues nada Mi gozo en un pozo Mi gozo en un pozo A ver El vino Tiene que llevarlo hasta aquí ¿No? Se supone Ay Dios Ay Dios Vale Hablar con Tespis Vale Me llevo el vino ¿Me llevo el vino? Lo dejo aquí ¿No? Vale Yo dejo aquí el vino Y me piro Vamos a hablar con Tespis Comiendo Es mejor que no me vean Por arriba Cassandra Que por abajo La liamos Venga Vamos Esa es la buena Cassandra Esa es la buena Muy bien Cassandra Muy bien Venga Seguimos Sigue Sigue Cassandra Vamos Venga Vamos Vamos Cassandra Lo tienes Cassandra Lo tienes Que grande eres Cassandra Muy bien Muy bien Te quispes Vamos Tespis Que ya tengo el vino ¿Qué hacemos ahora? Encontré el vino Estupendo Los invitados estarán De un humor fantástico Desde antes de la función He probado el vino Y es excelente Intentaré vender entradas En las mejores zonas De la ciudad La clientela Caudalada Estará satisfecha Entonces ¿Cuándo podré ver esta obra? Bueno Estamos teniendo problemas Con el reparto En encontrarlo Quiero decir ¿Has perdido a tus actores? No vino nadie Al último ensayo Y durante el anterior Parecían bastante desanimados Puede que alguien Haya sido demasiado duro Con ellos No veremos un dragma Si no vuelven Exacto Son tres en total Hacen de Fialtes Jerjes Y Dieneques Y te puedo decir Más o menos Dónde pueden estar Ahora mismo ¿Quién hará De Leonidas? Yo por supuesto Solo confío en mí Para hacer del protagonista ¿Dónde está Jerjes? Entonces ¿En tu obra Sale Jerjes Rey de los Persas? Sí Y he encontrado A un actor perfecto Para el papel Hace de malo Como nadie Dijo que encontraba Inspiración En las ruinas De Dispontio Ok Dieneques Era el lugar teniente Preferido de Leonidas Sí Y lo interpreta Un muchacho Fabuloso Aunque un poco Nervioso Me pareció raro Cuando me dijo Que iba a apostar En la gran plaza De aquí En Élide Ok Y el traidor De Fialtes Está desaparecido Qué sorpresa Habitualmente Es mi buen amigo Tross El que se dedica A ese menester Pero la última vez Que le vi Parecía afectado Por un repentino Fervor religioso Se fue a rezar A la fuente De Piería Madre mía Ojalá aparezcan Los actores Cuando encuentres A los actores Me los envías De vuelta Y haz lo posible Por animarlos Como los actores No se metan En el papel La función Será un desastre Eso significa Que nadie nos pagará ¿No he entendido? Ok, McKay Se levanta El telón Y tenemos Que ir a buscar A unos telonacos Vamos a ver Este es uno ¿No? Pues vamos A por él ¿Y el resto Dónde andará? Va Me ya Tengo que rescatarles Por todo el mapa ¿No? Ay, la Virgen Santa Venga, vamos A por uno de los actores Me vuelo problemas Me aseguraré De que el actor Está a salvo Vamos, Cassandra ¿Cómo no vamos A volver problemas Aquí Con esta gentuza Siempre son problemas Cassandra Siempre son problemas Esa es la buena Cassandra Esa es la buena Vamos, Cassandra Salvemos A esta gente Yepa Arriba Ahí lo tenemos Vale ¿Eh? ¿Eh? Qué espanto Voy a necesitar A un Leónidas Para arreglar Este desastre ¿Haces tú de bien Eques para Tespis? Iba a hacerlo Pero ya no puedo He perdido todo Apostando contra un comandante Y ahora Seré su esclavo Hasta que pague la deuda Pueden pasar Años Pringados A saldar la deuda Muchas gracias El comandante Está justo allí Vamos a ver al comandante ¿Quieres jugar otra partida? Me alegro de que traigas compañía No, yo... Bueno... Necesito recuperar a mi amigo Tiene que actuar en una obra Y es hora de que le dejes ir ¿Qué obra es? Leónidas y sus 300 espartanos Hace de bien Eques El lugarteniente de Leónidas Buena obra militar Necesitamos más así En los escenarios Aunque mejorarían Si contratasen a soldados De verdad No actores sin sangre En las venas Yo no Bueno Da igual Así están las cosas Mis tios Este malacas Tiene que pagar Con su servicio La deuda que contrajo Conmigo ¿Te propones sustituirle? Meh Saldaré su deuda Trabajando para ti Podré sustituirle En la actuación No pienso pagarte nada Venga Trabajaremos para él Te ofrezco un trato Pagaré su deuda Con mis servicios de mistios Me parece bien Mis soldados Estaban acampados En el establo De augías Hace poco Cambiaron de sitio Pero se dejaron olvidado Un amuleto de la suerte Si me lo traes de vuelta Estaremos en paz Nada más Estaré de vuelta En un instante Pequeña misión Para salvar al pringao este Recoger un amuleto No me lo digan más De un fuerte De los atenienses Como si lo hubiese Es que es como si lo hubiese Estaros quietos Lobos Venga ¿Viene el lobo a buscarme? Que te reviento la vida Que hay que pelearse Con lobos Pues con lobos Nos peleamos ¿Dónde estás? ¿Con cerdos? No te vaya Cerdito Que vas a pillar Vamos 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 Ojo Como me ha tirado por los aires El cerdito Ven aquí Ya está Ha muerto por el veneno Eso está bueno Madre mía Impacto doble Vale Ya puedo Tranquilamente Sí Venga Gracias Uh Queda cerdito Mayor Pero bueno Antes de irnos A por el cerdito Mayor Vale Baja aquí Cogemos el amuleto Bueno Amuleto ¿Se le habrá comido el cerdo? Cerdo ¿Te has comido un amuleto? Cerdos Suelta el amuleto Lo tenemos Dame el amuleto Pezuña de jabalí Y cuero ¿Y el amuleto? Aquí hay mucho animal Mucho animal Pero Pero ¿Y el amuleto Icaro, hijo? Nada Lo tendré que rebuscar En su mierda ¿No? Vale Eh Ha sonado Pin ¿Lobos? ¿Me he cargado De un espadazo solo? Sí Me lo he cargado De un espadazo Nada De gratis Icaro, vieja Me voy a echar una mano En contra del amuleto También te lo digo A ver En las aguas En el establo De ¿Sabes dónde está El dichoso amuleto? Estará por dentro Digo yo, ¿no? ¿Están en algún lugar? El dichoso amuleto ¡Eh! Lo tengo Lo tengo Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos ¡Eh! 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 Drillist Encontré el amuleto De la suerte que mencionaste Y los lobos que no Tengo que para un amistio Como tú supusieran un problema Ahora, dame la espada No dijiste que fuera una espada La mejor de las suertes La trae una buena espada Venga, que tienes tu arma No quiero problemas Uh, no pienso entregártela Y nos ponemos chungos No pienso entregártela La verdad es que me gusta Me la quedaré Sucia, amistios ¿Te atreves a desobedecer A alguien de mi rango? Lo vas a lamentar Vamos Soy una amistios Trabajo para quedarme cosas Vale, recogemos esto aquí Recogemos esto aquí Ojo, peee Que estaba recogiendo cosas ¿Qué queréis? ¿Que os reviente a todos? Pues nada Chavales Ronda de reventar ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No soy lentos Bueno, no tan lentos Espera Cassandra, dar es duro Venga, ese Por mirón Que más da uno Que a otro Ay, ay Como ha repartido Cassandra Me ha gustado Me ha gustado Venga, acabamos con eso Nada No os preocupéis Ninguno Tengo para todos ¿Tú qué? ¿Sigues mirando? Sí, mira Acércate, acércate Ay, ay, como pillas, eh Como gusta acercaros Dame un flechazo Dame un flechazo Tranquilo Sí, aguanto todo lo que me echéis encima ¿Qué haces? Vale, ya ¿Me he quedado solo? ¿No? ¿Alguien más? Oh, ese flechazo Venga Venga, alguien más queda en la plaza Que quiera pillar Venga, la vida a la mitad Venga Acabamos a lo grande Vale Ya está Gracias a todos Gracias a todos por vuestra Amabilidad Lo has matado Sí Si interpretas a Dienekes Ya deberías estar acostumbrado a la sangre Eres espartano y mano derecha del rey Pero Eso es una obra Y esto La realidad Dienekes no tuvo elección Si quieres hacer de soldado Aprende a serlo Toma elección Tiene razón No puedo dejarme intimidar por algo de sangre Haré honor a la historia de Leónidas Bien Ahora vuelve con Tesfis Y prepárate para la obra Eso es Esa es la buena Y nosotros lo vamos a dejar por aquí De momento Seguiremos salvando a su gente Más un punto habilidad nivel 40 ¿Por qué? Porque así somos nosotros Llegaremos al nivel 50 Antes de que meta la nueva actualización Y metamos Más puntos de habilidad No lo sabemos Pero de momento Aquí lo dejamos Adiós